Hola, muy buenas tardes. Primer momento con las noticias culturales en tiempo real. PAMI 3 es el título de la más reciente producción discográfica de Yarima Blanco. Me sentí tan identificada con la fuerza, con la energía que desprende el instrumento. Además que es un instrumento muy noble porque solamente tiene tres pares de cuerdas, pero hay que ponerle mucho, mucho empeño, mucho tumbado, hay que ponerle corazón realmente. Y eso me gustó mucho y me dije, este es mi camino. Yarima Blanco resalta el valor de la mujer, su sensibilidad, habilidades, en fin, sus capacidades todas, en este caso a través del tres. Este disco viene siendo un regalo sobre todo para todas las mujeres que están hoy en día, que se encuentran en el camino de la enseñanza artística del tres y en la U, además. La vida realmente, yo digo que me dio un giro de 360 grados cuando llegó al tres a mi vida porque comencé a darme cuenta cada vez que iba a una agrupación a probarme, me decían, están buscando un tercero en tal lugar. Y yo llegaba y me decían, ay, pero tú eres mujer. Y yo decía, yo soy tercera. Y entonces pues me tocaba en ese momento, digamos que crecerme, ¿no? Y de demostrarle que el instrumento tiene un lenguaje. El instrumento no importa si lo toca un hombre, lo toca una mujer, simplemente tiene que sonar como suena, como debe sonar un instrumento. El fonograma, licenciado por el sello Egrén y Son Weir Productions, constituye un recorrido por sonoridades de la música popular bailable cubana y caribeña en 12 temas. Tenemos en nuestro disco el tema Déjate Besar, que es un pambiche, es un género derivado del merengue. Y por supuesto también tenemos una balada. En este disco me di la oportunidad de adentrarme además como compositora, además de cantante. Y está el 3 incursionando dentro de una balada. También tenemos cumbia, por supuesto. Y la particularidad, podríamos decir, de este disco es que pretende hacer diferentes géneros, pero desde el formato supuestamente tradicional de septeto, ¿no? También destacan las composiciones del puertorriqueño Tomás Pérez y los cubanos Junior Molina, César Lozada y Juan Antonio Gil. En el sede participaron invitados como el maestro Pancho Amat, Alain Pérez, Kelvis Ochoa, Rolando Luna, Bárbara Zamora, entre otros. Además, cuenta con la producción musical de Roniel Alfonso, la imagen del fotógrafo Eduardo Rodríguez, el videoclip del tema Déjate Besar, ya estrenado en plataformas digitales y dirigido por Damián Díaz, así como la canción El Amor de Mi Vida, junto a Kelvis Ochoa, de la mano de Rolando Almirante y Alma Films Producciones. Mi propósito es impulsar a muchas jóvenes que se encuentran hoy en todas las escuelas de arte a todo lo largo del país, a que se decidan por el instrumento, a que vean que sí se puede, a que vean que se les puede poner mucho amor, mucho cariño y se puede tocar con el sentimiento y el sabor que lleva el instrumento. Es un impulso, además, y un agradecimiento a todas las mujeres emprendedoras que podemos descubrir hoy en día a lo largo de todos los instrumentos. Están saliendo muchas mujeres talentosas y esto es un regalo, un regalo para la música y, sobre todo, para el instrumento, para el tres que les debo mucho. Tú sabes que lo que tengo para ti es puro amor. Como parte de Detrás del Muro, en la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana, Lianet Martínez emplazó su más reciente instalación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Es el futuro ese desconocido, incontrolable que no podemos predecir? ¿Qué es el futuro? La sexta instalación de Lianet Martínez, que forma parte de la Bienal de La Habana. Futuro y contemporaneidad, pauta del evento que la guía. La pieza en sí, pues, trae una pregunta, ¿no? ¿Qué hará la contemporaneidad en ese futuro? Por tanto, pues, ideé una pieza que es un meteorito que trae dentro, con un cráneo, digamos, un cerebro fosilizado dentro de esa gran piedra, que le trae al público esta vez toda una reflexión con instalación de audio, donde las personas podían recorrer la pieza, interactuar por dentro con ella y, pues, llevarse este concepto de esa reflexión hacia el futuro, cayendo en un presente, ¿no? Una alerta, una premonición. ¿Qué puede pasar en un futuro si continuamos tomando las mismas decisiones? Para poder emplazar la obra se requirió de un gran equipo de trabajo. Yo traía una obra que es en poliespuma, con cementos, masillas, para hacer un poco más, digamos, flexible el traslado, porque se requirió de grúas, camión, etc. Y, pues, sí, se armó todo un escenario como de caída del meteorito y también en las redes. Fue muy interesante porque se hizo un simulacro de una noticia informativa con especialistas de liga en Cuba que traían un meteorito que iba a caer en La Habana, en el malecón, que traía como actividad sonora. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de esta artista y su equipo, la indisciplina de algunos ciudadanos se ha hecho visible. A pocos días de su inauguración ya le han arrancado algunos pedazos. Hasta el día 30 de abril se mantendrá emplazada la pieza en el malecón habanero y luego continuará su rumbo hacia Jibara. Continuamos con noticias del panorama internacional. Unos 15 artistas sirios escogieron la paloma como símbolo para expresar sus ideas mediante obras artísticas creadas con diversos estilos y perspectivas hacia la difícil realidad que vive su país. El barrio Mashrabía de la antigua ciudad de Damasco acoge la exposición que lleva el nombre érase una vez ventana donde las obras adornan las callejuelas y casas damasenas en una plena armonía entre el arte y el lugar. Busaina Al-Ali, profesora de la Facultad de Bellas Artes y criadora del proyecto, afirma que esta exposición estaba planeada en 2010, pero la guerra la detuvo. Aseguró que utilizó la paloma porque simboliza a Damasco la paz y el amor y logra transmitir el mensaje de los jóvenes que vivieron el dolor de la guerra y anhelan la paz. En declaraciones a prensa latina, las artistas Dana Salama y Yomana Murtada explicaron que sus obras se basaron en los conceptos de diferencia y contradicción en la vida utilizando palomas y cuervos, además de emplear formas y colores que ofrecen un toque de pureza, optimismo y esperanza. Las secuelas de la guerra fueron reflejadas también en otras obras cuyo componente principal son las palomas rotas o atrapadas redes en una simulación de los efectos negativos de 11 años de guerra. A pesar de la dura realidad del conflicto, los artistas tratan de transmitir un mensaje sobre su sueño de que su nación vuelva a ser un oasis de amor y paz. Desde Damasco, Siria, reportó Fatima Rauf, corresponsal de prensa latina. Así yo me despido por ahora, pero en breve regreso con otras noticias culturales justo aquí en Tiempo Real.